¡Muy mal su comportamiento de hoy! Ahora, acérquense a Simón para corregir su manera de mentir. Papá, no te enojes. Pues es que lo dije sin pensar. No me di cuenta de que Simón estaba presente. No son cuidadosos con sus conversaciones. Todos mentimos en alguna ocasión por conveniencia, vergüenza, interés, respeto o necesidad. ¿Por piedad, desesperación, defensa o simplemente por gusto? Pero ojo, las mentiras crecen junto con uno y si la mentira es persistente, ¿trastornará? Sí, y es normal que todos los niños pequeños lleguen a mentir. Sí, amor, pero cuando la mentira se convierte en algo crónico, ¿revele un problema más profundo de inseguridad o falta de autoestima que conviene evitar? Es difícil pedirles que no mientas si nosotros lo hacemos de forma habitual. Así que ya dejémonos de mentiras leves como... Eh... si me llaman por teléfono, di que no estoy. Ay, sí. Los padres desean que sus hijos no les mientan nunca. Que confíen en ellos y les digan siempre la verdad. Hay que inculcarles hábitos de conducta y darles ejemplos desde pequeños. Tienes mucha razón, papá. Los niños escuchan y entienden más de lo que los adultos creemos. Así que ya saben qué camino seguir. ¡El de la verdad! Porque un engaño descubierto mata la confianza para siempre. Me arrepiento. Vamos a hablarles con la verdad porque la mentira es la madre de la duda y produce un gran sufrimiento en el hogar. Pues aquí estamos en Mamá en Construcción. Ya para dar las conclusiones, la bibliografía con muchísimo gusto. Son libros que les sugerimos cotidianamente aquí en este programa para que sigan abundando en los temas que nosotros tratamos. Y déjenme decirles que para este tema de las mentiras en los niños, nuestra invitada Marister Erosa y el equipo de producción os han puesto en pantalla estos libros. No está bien decir mentiras, segunda edición de Laura López, de Editorial Salvate la Infantil. También Mi Hijo se Porta Bien, de María Rosa Sastre y Ángeles Doñate, Editorial Océano Ámbar. Y Educar con Valores, de María del Carmen Bobadilla y María de los Ángeles López, de Editorial Norma. Son algunos títulos. Yo quiero recordarles que nuestra invitada, María Esther Erosa, es una de las autoras más leídas de este país. Su libro de Oruga a Mariposa, María, tiene, bueno, cientos de ediciones, de reediciones e impresiones y demás. Ha sido galardonada incluso por un premio de la editorial como súper vendedora del libro. Se llama De Oruga a Mariposa. Es un libro que editó Diana, cuyo título ya nos ha dicho María Esther que ya lo tiene otra vez de nuevo y que pronto saldrá a la venta. Pero en el 2003 esperamos tenerlo ya circulando otra vez. Ojalá, ojalá. Y además tiene, bueno, otros títulos. María Esther Erosa como una súper, súper vendedora de libros. Bueno, vamos a poner además las conclusiones en pantalla. Si un hijo o hija no se atreve a comunicarse con sus padres es porque alguien se rompió. Oigan, y díganle a su hijo o a su hija que siempre diga la verdad. Y hay que decírsela a nosotros también y que esta verdad esté al alcance de su comprensión. También si el niño tiene tres o cuatro años, no le vamos a platicar todos los dramas familiares porque no los va a entender. Los niños y niñas escuchan y entienden más de lo que los adultos creemos. Y un engaño descubierto, díjense, mata la confianza para siempre. Si es que, pues no se reconoce que se engañó. Y la mentira es la madre de la duda y produce un gran sufrimiento en el hogar. Ya decíamos al inicio de este programa que hay familias que verdaderamente viven constantemente en una situación de simulación. O sea, todo es una simulación. O sea, todo es una simulación. Una amiga mía se dio cuenta que era la segunda familia del señor que se había muerto el día del entierro del señor. Cuando llegó, que la otra era la familia, la primera familia, digamos lo que antes se decía la casa grande. La oficial. La oficial, ¿no? Pero ellos también llevaban el apellido del padre. Les habían inventado que el padre salía constantemente de viaje, que era vendedor y que tal y que cual no. Se iba a visitar a la otra familia con la anuencia, la venia de la mamá, de la señora. Que en eso, pues había quedado la señora. Con la autoestima. Con una autoestima chiquitita, siendo el segundo frente, ¿verdad? Pero bueno, está, no sé si está bien o está mal ser el segundo frente. Pero también hay que explicar esa verdad. ¿Sabes qué? Que tu papá tiene otra familia. A nosotros nos viene a ver cuándo puede. Cumple con sus obligaciones de padre. En fin, da algo, ¿no? Para justificar. Pero realmente decir la verdad. Ese día se enteraron ellos, que era la segunda familia, y eran cinco hijos además. No era cualquier cosa. Entonces, María Estererosa, ¿qué más podemos concluir? Pues yo creo que cuando empecemos a hacer este cambio, que no es tan fácil porque es una cultura, como hemos comentado, vamos a dormir tranquilos. Ay, nuestro grande amor, si se enteran, si les dicen, por ejemplo, los casos de adopción, que le mienten al niño. Si el niño, yo no estoy diciendo, oye, ¿qué quiere decir? Eres adoptado. Si el niño nunca lo pregunta, ok. Pero si lo pregunta en ese momento, porque siempre hay un estrés, si se enteran, si le dicen, de todo lo que yo he ocultado, de todo lo que yo he dicho o no he dicho, todo lo que he mentido. Señores, ¿verdad? Se gana una vida tranquila, un sueño profundo, y salud física, mental y espiritual. Claro, claro. No estás contrariado, no tienes ese conflicto de intereses. La verdad, siempre te acuerdas. Bueno, a menos de que ya estés metido desmemoriada, y a lo mejor no te acuerdas de lo que sucedió. Sí, creo que, creo que, no te quiero mentir, pero creo que. Pero lo que pasó, pasó, es más fácil, mucho más fácil recordarlo. Pues María Esther Erosa, muchas gracias por haberte tenido aquí en el programa. Que tengas mucho éxito en las conferencias, en todo lo que organizan. Ahora, cerquita ya de esta fecha, en los próximos días, va a haber un evento para papás, especialmente para que eduquen mejor a sus hijos. Es una gran oportunidad. Ustedes pueden entrar a la página www.reinventandote.com www.reinventandote.com Vean nuestra invitada María Esther Erosa, con todo un equipo enorme, y la verdad, maravilloso, de especialistas en desarrollo humano, que los llevan de la mano para crecer mejor, como padres y como familia. Gracias María. Gracias de ti, Yulia. Y gracias a ustedes por su atención y compañía. Y nos vemos en la próxima. Hasta entonces.